No me preguntes por qué, pero a veces la nombro por casualidad Y aún la recuerdo de que llevo dentro tu forma de amar Una razón para mí, mis motivos y una explicación Para no desterrar la obra y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré pagando adelante por tu piel Yo no podré dar todo de mí, dando olvide a esta mujer Y sigo esclavo de sus besos y sigo peso de mis dedos Hemos llegado el punto de infección en esta obsesión Y sigo matándome de ti Y sigo esclavo de sus besos y sigo peso de mis dedos Y sigo sin saber por qué, pero a veces la nombro por casualidad No hay sin control en el amor, que yo te quiero como a nadie más Pero a veces la nombro por casualidad Yo soy así y seguiré pagando adelante por tu piel Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esta mujer Y sigo esclavo de sus besos y sigo peso de mis dedos Hemos llegado el punto de infección en esta obsesión Y sigo esclavo de sus besos y sigo peso de mis dedos Y sigo sin saber por qué razón, sigo en mi interior Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esta mujer Y sigo esclavo de sus besos y sigo peso de mis dedos Y sigo esclavo de sus besos y sigo peso de mis dedos Y sigo sin saber por qué razón, sigo en mi interior Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esta mujer Yo no podré dar todo de mí, mientras no olvide a esta mujer ¡Aplausos! Aplausos Aplausos